Los cales de albera Los que van a limpar la tarde Los que no van a hacer Aquí es gente que trae Conque Y no se presenta Siento que ya está desbombado Pero es califica Y se va derechito A su casa Bien, hay chito, estamos Estamos en el frente De la de muerte No nos quedan con la nada Otra vez Todas las vidas Trat haven, no nos quedan en la nada No nos quedan con la última No nos quedan con la tierra Claro que no nos quedan No nos quedan en la naturaleza